Y déjenme comentarle que tenemos una muy buenas noticias en este aspecto. Ahora los guatemaltecos podrán generar la tarjeta de circulación y también certificados de propiedad de vehículos por medio de una agencia virtual de la SAT. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Con el objetivo de facilitar el servicio al contribuyente en la adquisición de la tarjeta de circulación y certificado de propiedad de vehículos, la Superintendencia de Administración Tributaria pone a la disposición estos distintivos de manera electrónica. A partir de ahora, estos documentos se podrán generar por medio de la agencia virtual. Para poder imprimir estos distintivos a través de la agencia virtual, los propietarios deberán cumplir con las siguientes condiciones. Los requisitos de tener usuario y contraseña en la agencia virtual lo ponemos en primer lugar porque consideramos que es lo primero que debe cuidar el contribuyente. De hecho, ya hay muchos más servicios que se prestan por parte de la SAT a través de este medio. A tono con el desarrollo de la tecnología y buscando de esa manera facilitar al contribuyente que desde la comodidad de su hogar o de su oficina pueda realizar muchas consultas sin necesidad de llegar a una agencia a hacer alguna cola. Para dar mayor certeza a la información de los distintivos electrónicos, estos poseerán un código QR con el que podrá verificarse la validez de estos documentos. Es necesario que los usuarios los lleven impresos. Bueno, en lo que compete a nosotros es una multa de 500 quetzales y la retención del vehículo. En cuanto a la intervención de la Policía Nacional Civil, ya compete un proceso ya por falsificación de documentos que, como ustedes sabrán, pues tiene años de cárcel. Deben portar la impresión del documento. En muchas ocasiones hemos, los conductores, tomado algunas acciones como portar el documento virtual o electrónico en nuestro aparato celular. Y eso no es válido. Para generar estos distintivos, se deberá ingresar a la página www.sad.gov.gt e ingresar a la agencia virtual y seguir los siguientes pasos. Después de ingresar el usuario y contraseña, se procede a seleccionar el botón de opción menú y buscar el apartado de vehículos y seleccionar la de interés. En el siguiente paso aparecerán dos impresoras, una para la impresión de tarjeta de circulación y otra para el certificado. Al darle clic a cualquier impresora, la tarjeta y certificado se generarán en formato PDF y desde ahí podrá imprimirla. En ambos casos se suprime el trámite de reposición y la reimpresión no tendrá ningún costo.